Presidente, porque yo creo que fe y oración y primero Dios y yo no me voy a ir a ver los santos porque me voy a ir si puedo ver y decirle directo a él porque él nos está ayudando, él nos prometió la ayuda ¿Qué le dicen las autoridades de la clínica? Que compremos las medicinas, que van a hacer un recibo y que después nos regrese el dinero ¿Usted ha tenido que pagar por estas medicinas? Sí, si recibo tengo yo, pues ya los recibí Venimos a hacer petición del drenaje, un hospital general para Primotapia Seguridad pública, agua potable y ¿qué otra cosa era? El transporte ¿Qué otra cosa era? El transporte Desencargamos mucho el Boulevard 2000 Hay mucha inseguridad, no hay luz, hay muchos delitos ahí por el Boulevard 2000 Una rampa de seguridad para el Boulevard que ha habido muchos accidentes Ustedes no saben, eso no es ajeno a nada, todos los estaditos lo saben ¿Cuál es el motivo por el que se presenta aquí en la visita del presidente? Quiero agradecerle al presidente Porque hace tres meses fue a la colonia de Villas de Costa Rica Le pedimos que nos ayudara para el agua Y lo cual se agilizó rápido por medio del gobernador Cometieron errores en los precios Se arregló, ya nos cobran 20 mil por cada 200 metros Pero la gente se creyó de un presidente, expresidente Que es del comité de allí de Costa Rica Se creyó, les dio la orden que nadie contratara Unas pocas personas contrataron ¿Pero qué crees? La mayoría tiene dinero Un 90% yo considero y veo que sí podemos pagar y pagamos el contrato El otro 10% es algo mediano Un 5% son pobres, pero el resto sí pueden pagar ¿Por qué van a entregar o quieren que entregue este documento al presidente? Para pedirle que reduzca el costo de 23 mil Unionar de�나 ¿Por qué van a entregar la hora? Un 49% locampo al presidente